Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy Saludos a todos los que me siguen en redes sociales Les voy a dar un repasito rápido Lo último que he publicado Ahorita voy a checar aquí Y dice lo siguiente Lo último es de las últimas que he puesto Desde que me siguen en mi podcast Que pueden escucharlo en el iTunes, TuneIn, Pandora En esos lados, en vivo Si no me puedes escuchar en la radio Recuerda, puedes escucharme en vivo A través de TuneIn, puede ser O la aplicación de Escubos En Escubos Es escu de escuchar y voz B-O-Z Escubos Es una aplicación con fondo oscuro O sea, negro Y las letras son doradas Qué colores tan bonitos Entonces, este Escubos Ahí pueden escuchar en vivo El show de radio y la chocolate Y cuando termina Se vuelve a repetir Así hasta que empieza otro show Al otro día Pues bien Esto publiqué De que me siguen en el podcast Y lo otro que publiqué es Dice, trátala bien Delante de sus amigas Para que ellas también aflojen Eso les había hablado ya De esto al aire De cómo es que las mujeres No desean Un Si ven a un hombre bueno Que es el esposo De su amiga O su novio No quieren uno así Ellas quieren Ese Brody Ya hablé de eso No voy a repetirlo Y también El último que publiqué Fue el día de ayer Y dice Lo siguiente No te confundas Evito conflictos Porque tengo miedo de mí No de ti Mi temperamento Cambia rápidamente De cero A prisión Que te puedes volver agresivo Y ese era Más que todo El encabezado Y yo daba una Una explicaba Por qué esto Y le puse yo Felicidades Alumno Sabes que ella Le busca para provocarte Y quiere Sacarte de tus casillas Pero antes que lo logre Mándala a volar Ellas buscan motivos Para después estar Echándotelo En cara No caigas Aléjate ya Es bien sabido Y les he explicado Que la mayoría de mujeres Son como gallos de pelea Como el toro de Lidia Que va a embestir El gallo va Otro gallo Y va a pelear Entonces la mujer Trae ese chip De a ver Donde busca pedo Y Qué triste la verdad Hay algunas mujeres Que ya maduraron más O que están madurando Y dicen Me voy a controlar Me voy a ocupar En otra cosa Pero hay unas que no Unas de hecho Lo usan como burla O como risa Y dicen Tenía que ser mujer El otro día Lo dijo La bronca Esta que está en la casa De los famosos Vino aquí Y dijo Pues güey Yo venía Y tenía ganas De pelear con alguien Y le llamé a este güey Y le dije que ¿No? O sea Así son Entonces Yo lo que les Quiero explicar aquí Es que muchos de ustedes Van a ser cucados Van a ser Van a ser provocados ¿No? Y lo vemos Por ejemplo Ustedes que la mayoría Ven fútbol Al futbolistas Uno le empieza A jalar la camisa A decir cositas Acá y acá Y el otro no cae ¿Por qué? Porque el otro Está buscando Una tarjeta roja Está buscando Que le des un golpe Para el decir Árbitro Expúlsalo ¿No? Y lo vimos En la más famosa De todos En la historia Fue No sé maestro Zinedine Zidane Con Materazzi Materazzi Le da un cabezazo A Zidane En el pecho Porque este brother Le dijo De Zidane A Materazzi Le da El cabezazo En el pecho Fue provocado O sea Que le dijo Algo de su hermana ¿No? Sí Entonces aquel brother Se enojó Y le dio el cabezazo Perdió la final Francia Francia tenía Para ganar Perdió la final Pues uno Expulsado Entonces Materazzi Se salió Con la suya Lo provocó Le dijo cosas Y pum Dijo Eso Cayó En la trampa Se revolcaba De dolor Con risa ¿No? Eso Y entonces ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tú A ti te van a provocar Y muchas Esas mujeres Están buscando De una manera Tal vez una venganza De algo No están a gusto Contigo Y muchas mujeres No saben Cómo terminar la relación Y una forma es Lo voy a provocar con esto Lo voy a estar fregando con esto Para que este bebé reaccione así Y yo digo Mira lo que me hiciste Otras que están peor Esa es feo Horrible Pero hay otras peor Brody Lo hacen Para tener un por qué Estar fregando con el brody ¿Te acuerdas el otro día? Que me mentaste la madre O que me empujaste Eso No se va Eso ¿Qué Joaquín? A ver Estás bien ofendida ¿No te acuerdas Cómo lo provocaste? Cosa que Ahí digo y escribo Nunca Nunca Violencia Por eso yo les digo Aléjense Antes de Entonces Estas mujeres Te van a provocar brody Y no todos tenemos La misma paciencia Y no todos tenemos La misma Frealdad Para recibir esas cosas Que yo también estoy Entre una línea Entre si Eres muy frío Y recibir Todos estos tipos de cosas Que te digan Que no sirves Y no reaccionas Güey estás muy mal Pero si reaccionas También ¿Es un limón? Es un limón ¿Qué es un limón ahí? Entonces Este ¿Por qué se distrae Por un limón? No es que me llama la atención Que esté un limón En la cabina Aquí en el estudio En la consola Un limón Partido a la mitad Le explico rápido Hace rato El señor acá Nos trajo zanahorias Y le puso limoncito Y por eso está ahí No pues por algo Tiene que estar La cosa es que no Debería estar Pero bueno Ese es lo de menos O sea Ah es por eso Ah que güey ¿Qué hace un limón En la cabina? ¿Qué hace un limón A un lado de la Consola brody? Déjeme le explico Trajeron zanahorias Y le echaron a las zanahorias Hace como tres horas Por eso está ahí Niños ¿Por qué no han limpiado El cuarto? Déjeme le explico Vino Un niño Desde el otro lado Jugamos Hacemos nuestro desmadre Ah ok Bueno Pero Entonces El punto aquí es Los van a provocar brody Los van a provocar Muchas mujeres Se dedican a eso Y muchas mujeres Tienen diferentes parejas Porque les van sacando cosas Para provocar Para 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 eso Y yo por eso les digo Aléjense de esas Imagínense ustedes brody Que mujer Que de verdad Te quiere o te ama Te va a estar provocando O sea No hay ni una razón Eso está bien tonto O sea Es Y ustedes saben Y yo les digo brody No levanten la mano No haga nada Pero es que ella Y aquí vieron Había algunos comentarios Como tratando de quedar bien Diciendo Maestro Pues las mujeres también Si quieren respetar Uno Hay que hacer como ellas son No brody Como vas a hacer como ellas son Si ella me mienta a la madre Yo se la miento No brody No 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 Porque eso lleva Si ella te da un golpe Tú también Pues se lo ganó No 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 Si se lo merece Yo se lo daría Pero no se lo voy a dar Yo le mentaría a su madre No se la voy a mentar No le voy a dar gusto No No Se acabó Eso es lo mejor que puedes hacer Para ver quién provoca a quién Él no Estoy bien Soy un güey No debería estar contigo ¿Verdad? Que soy eso Y eso Y eso Pero es que Y luego después te vas Y te dicen cobarde Y muchos brody Tienen miedo a que les digan Cobardes Pues eres un cobarde Por estar ahí también brody Uy Eso es peor Qué bárbaro Ahí nos vemos Soy el maestro Do Gui Ahí está mi clase En el podcast Y sigue Limón A mí me gustaría Hablar más lento Más despacito Así estilo obrador Pero también hay gente Que le gusta ir agarrando La información Un poquito más rápido Entonces por eso voy así Y entonces Ustedes vayan De verdad Cada palabra mía Viene siendo Una vitamina Para su cerebro Para ustedes Si usted me escucha Y no lo ve así Vaya al psicólogo Vaya Y no lo digo En mal plan Vayan de verdad A terapia Y cómo es que pudieran Estar en contra De alguien Que viene a darles Algo bien ¿No? Es como cuando Tu mamá te decía Hijo Tómate tus vitaminas Cómete esto Y quede Le decías Está loca De qué está hablando O el maestro Muchachos Hay que Hacer sus materias Nah Está loco el maestro Y ahorita andan ahí Trabajando Y dicen Cómo no le hacía caso A mi jefa O al maestro Bueno Ya están grandes Bro O sea Ya no pudiera Ya no tendría que estar Yo hablando de esto O sea Ya dirían las señoras Ya están sesentones Ya tienen Eh Pelo ¿Cómo dicen? Ya tienen peluche En el tablero Ya O sea No tendría que yo Decirles esto Pero lo hago Porque sé que todos Tenemos un nivel Eh Diferente De madurez Unos y otros Y el día de ayer Bueno Ya regresando aquí Después de esta De estar Fregando a la madre Diría el Tuca Pues Les Los que no escucharon ayer Hablaba yo Sobre el tema De las mujeres Y los hombres Y si no lo escuchó Ayer Pues bueno No lo voy a decir todo Pero Los hombres son más sensibles Al estrés Que las mujeres O sea ¿Quién se estresa más rápido? Lo dije Escúchenlo ¿Las mujeres Se les dan mejor Las matemáticas Que a los hombres? Bueno Pues Lo Se los dije Escúchenlo Ahí está en el podcast Los hombres Tienen más fantasías sexuales Que las mujeres O sea Siempre están pensando Más en sexo Que las mujeres El hombre La respuesta Ahí la tienen también Y viene explicado Que no son videitos De TikTok De 30 segundos No soy Esa persona No Aquí hay Más profundidad Las mujeres Hablan más Que los hombres También ahí Hablé Sobre eso El cerebro Del hombre Es un poco Más grande Que el de la mujer Eso no lo dijo Ayer No lo dije ayer Muy bien Estás prestando atención Muy bien Sí hijo maestro Así que aquí arrancamos señores El cerebro del hombre Es más grande Que el de la mujer Aunque sin Sin darte la definición aún Llevo la verdad Me va un tostón ¿No? Lo importante es Que haces con el Así tengas la mitad De un cerebro Que haces con él Pero bien Muy bien maestro Ya está saltando Está soltando Esa liebre de conocimiento Bravo Y aplaudo Por todas estas Millones de gentes Me es súper más Qué fea Dice El cerebro Es un poco Más grande Que el de la mujer Esto es verdad O sea El cerebro del hombre Es más grande Que el de la mujer Y esto brodis Este Quedó visto En un estudio De la universidad De Cambridge Que reveló Que el encéfalo Del hombre Es por término medio Entre 8 Más o menos 8 3 O a 13% Más grande Que el de las mujeres Ok Ah caray Ah caray O sea Que si tú dices El corazón es igual El cerebro es igual O sea Ya ahora te estamos yendo A los órganos Y ni ahí Ni ahí somos iguales Oye pero hay mujeres Que son cabezonas Una mujer cabezona Puede tener también Pero no tiene nada que ver En la cabeza Con el cerebro Porque puede ser el cráneo Que es grande Pero no nos siente la masa Más no La Las tripitas Yo siempre veo el cerebro Como lleno de tripitas No así como Que le hicieron bola Ok Este Por cierto Ayer hablé Ayer hablamos Con don Lupe Esparza Y le encargamos Chicharrones de la Ramos Puta que me imaginé así Que también venden carnitas Ahí las Te las dan a cien Bueno Ese Viene como Olorcito a papel de estraza Si Bueno La Ramos es una Un lugar donde vende carne En Monterrey Hay dos muy famosas Que es la San Juan Y la Ramos Y en la Ramos Venden chicharrones Muy buenos Famosos Así que espero que don Lupe Cumpla Brody A ver que Si no pues ya sabe Este sábado Don Bronco Ahí hay información De su concierto En redes sociales del show Para que la gente Mi concierto De don Lupe Ah de don Lupe Muy bien Bueno pues el cerebro señores Es más grande el del hombre O sea Más no dice si es Piensa más Piensa menos Bla 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 ¿No? O sea Ahí está ¿Ok? Ya le trajeron comida a Diablito Ah que bárbaro Como trabajó un poquito más Ya comida No como que un poquito más Se la está rifando El diario Trabaja mucho ese muchacho Bueno Este Tenemos aquí Las mujeres Son capaces De distinguir más Los colores Garbanzo Que los hombres Yo creo que Somos iguales Pero tienen una mejor Coordinación Para los colores A ver Explícame eso Hablo en formas De cómo pueden coordinar Este Ver Este color va mejor Con aquel ¿Tú sabes quiénes son Los mejores decoradores De interiores? ¿Hombres o mujeres? No sé quién sea Te lo digo Son hombres ¿Ah? No, no sabía Pensé que eran las mujeres Tú deberías de saber más Me imagino Tener muchos amigos de esos De hecho Nada más tengo dos Usted Y un enmascarado O sea Deberías de tener No, me refiero a los que decoran Ah No, no tengo No, no tengo ningún amigo ¿Tú tienes amigos Que se dedican a A eso A cortar cabello Tinte Tengo Conozco uno Pero ese no creo que sea Bueno Entonces A ver Los hombres tienen Las mujeres son más capaces De distinguir los colores Esto es verdadero La mente femenina Es capaz de De cernir Una gama de colores Más amplia Ya que perciben mejor Los matices cromáticos Ah, sí, claro Sí, sí Eso te ibas a decir ¿No? No, es que dije ¿Qué las mujeres? Entonces Pero no habla de güey De coordinado De No Brody Escucha Nada más están diciendo Que tienen Tú ves un rojo Y ellas ven rojo bajito Rojo Un rojo más cafezoso Ven un rojo Y tú nada más ves rojo Pues yo veo rojo y rojo No, pero mira mi amor Este es rojo más ¿Ok? Rojo sangre A eso me refiero Ok Muy bien Eso ¿En qué ayuda? Realmente Puede ser En alguna situación Realmente No sé güey Te dan un golpe a tu carro Y lo llevas a que te lo pinten ahí Y dices Gracias señor Ya quedó Y te dice tu mujer Oye, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No te quedó igual? Acá Yo lo veo igual No, 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 no Mira Yo lo veo igual No, está un poco Mira Comadre Ah, sí compadre Está un poquito más oscuro Ahí donde le arregla Entonces ¿Para qué pudiera servir? Tal vez Pero ahí está Las mujeres pueden distinguir Entonces mejor los colores ¿Ok? ¿Los hombres tienen mejor memoria Que las mujeres? Eh, no, no, no Comprobado que no ¿Comprobado por quién? Por la misma sociedad ¿Cuál sociedad? La que nos rodea Las mujeres siempre se van a acordar Más de cosas Ah, entonces no está comprobado O sea, nada más se dice Porque cuando es comprobado Una cosa es comprobado Y otra cosa es que se diga Mi tía Mago Cuando le contestaba Mi tío No, lo dudo Que tu tía Mago Le diga lo que sea a tu tío Pero no tiene nada que ver Con que esté Con que esté 100% Que así sea Ah, entonces ¿Quién? No, no O sea, es que tu respuesta No tiene sentido No, pues O sea, nos estamos basando En lo que En lo que vemos En lo que vivimos Entonces yo siempre he visto Que la mujer siempre tiene A recordar más Bueno, los hombres Tienen mejor memoria Que las mujeres Es falso O sea, que la mujer Tiene mejor memoria Que los hombres Una investigación De la Universidad De Cambridge Demostró que las mujeres Superan a los hombres En capacidad De memorizar datos Déjeme tallo las manos Ay, viene con algo Abajo de la manga En memorizar qué? Datos ¿Cuáles datos? Eh, sí Solo los El cumpleaños de ella El aniversario de ella Y cosas que Le conciernen a ella Qué raro Porque la Universidad De Cambridge Es una universidad De Reino Unido Con un prestigio Muy Cañón O sea, te estás hablando De universidades Y universidades Estilo Stanford Estilo Ese tipo De universidades La mujer Tiene mejor memoria ¿Para qué? No dicen Pero Un experto En el cerebro De la mujer Te lo dice La mujer Tiene memoria Selectiva Que es memoria Selectiva Yo me acuerdo De cosas Que voy a usar Para Mi beneficio O para darte en la madre Ninguna mujer Va a guardar memoria Para decir Para hacer un bien O sea, un bien A la humanidad Habrá algunas Pero si tú Bro, hiciste Ahora, como dice El garbanzo Pues mi tía Mago Mi tío le hizo algo Algo el 1972 Un diciembre A las 6 Acuérdate Acuérdate Rodrigo ¿Qué pasó En el 72? No, man ¿Qué pasó? ¿Ya se te olvidó? No Entonces Son muy buenas Reteniendo Información Así Y te voy a dar Un ejemplo ¿Acaso Las mujeres Son las que sacan Mejores calificaciones? En la universidad Porque en la escuela Las chiquillas Son como que Muy aplicaditas Pero llegan Una edad Donde ya saben Que Dándolas Pueden vivir Ya ni estudian Pero El hombre Tiene que seguirle Vamos a la universidad ¿Quiénes son los mejores científicos? Si hay científicas No vayan a decir que no hay ¿Ok? Si hay ¿Quiénes son las personas Personas más capacitadas? ¿Qué? ¿Qué? No quiere decir que retener memoria O sea No quiere decir que no retener memoria No te das inventor Pero me refiero Los hombres Tienen que hacer exámenes Para ir adquirir Para ir adquiriendo Hay oportunidades Entonces, si hace bien sus exámenes La gente tonta No ¿Qué opinas Garbanzu? Que usted Sabe que lo respeto Pero si le está Al punto Déjame a mí De respetar Usted le está restando Importancia a lo que hace una mujer Creo que una mujer ¿Quién? Usted Al decir que Hay más Porque son hombres Y no creo que sea así El hombre sí tiene más oportunidad Que la mujer Y más en este tipo de cosas Maestro ¿Por qué? Por ejemplo Una mujer A la hora de querer crear O tener una familia Tiene que retrasar sus estudios Porque tiene que cuidar a la criatura El hombre no El hombre puede Tener a la mujer embarazada Y el hijo Y él puede continuar sus estudios Y seguir creciendo En cualquiera ¿Y qué con las mujeres Que tienen hijos Familia Y son doctoras? Espéreme Pero es que En cantidades Tiene usted razón O sea Hay más hombres Que son profesionistas Que mujeres Pero es por esa razón Entonces la mujer Que es profesionista Pero a ti te consta No, no Claro Es que Los números no engañan Oye Garbanzo Hay mujeres que no tienen familia Y no se recibieron de nada Brody ¿A qué más engañar con eso? Hay hombres que vienen Y les meten ideas Las engañan Las llenan de hijos O sea El hombre No Hay mujeres que no tienen hijo No tienen familia Y no se gradúan Bueno, también hay hombres Que no tienen ese tipo De preocupación O de responsabilidad Y no deciden Crecer ¿Ya escucharon esto? La Espéreme O sea, a ver No, no, espérame No te voy a dejar Que sigas con esto El Garbanzo Acá decir Acá decir El Garbanzo Que el hecho Tú de ser hombre Tienes el camino Más fácil Es más fácil Que el de la mujer Sí lo es No que sea Más fácil Pero no tan fácil Como el de la mujer No tan fácil Como el de la mujer No, doble mérito Para ellas Que aún con hijos Ah, doble mérito Aún con hijos Pero hay mujeres Que Como la doctora que venía Ella Sí, pero Tenía hijos Se los cuidan Brody Sí, pero es doble mérito Porque es más difícil Es más difícil Maestro Se preocupan por un niño Que tienen en casa De salir a estudiar De clavarse A lo mejor Ni dormía La doctora que teníamos Y no lo dudo Que no dormía Y se clavaba Y se privó De muchas cosas Para poder salir adelante Me acabas de convencer Brody Ah, ya ve Muchachos Muchachos Ustedes la tienen fácil ¿Por qué no estudian Cualquier cosa? Pero usted no reconoce Que los hombres La tienen más fácil Claro que no Lo voy a reconocer Porque Es una realidad Claro que no, Brody Usted hace ver al hombre Que lo tiene fácil Y la mujer Aquí te va Aquí te va Garbanzo ¿Tú estás seguro Que el hombre Tiene más beneficio Que la mujer? No, a ver No entiendo su pregunta Que tenga más beneficio No Que tenga más Para ubicarte En algún puesto Más Sí, yo creo que sí Sí, sí lo hay Y eso lo ha dicho Usted En cualquier empresa De ahora Todo ha escuchado Por ejemplo Ya que hablas De otras empresas Entonces Ha escuchado Por ejemplo Shows de radio Y hay mujeres Que si no estuvieran Enseñando Estuvieran buenas Estuvieran ahí ¿De acuerdo? Sí Pero es que ahora Ahora ya la ley Ya lo exige De esa manera Se acabó No es porque Estén necesariamente Preparadas Exacto Gracias Y el hombre Si tiene que estar Preparado Sí, pero Ah, pensé que la teníamos Más fácil No, no, no Pero el hombre Yo no dije que fácil De esa manera No, no, no Acabo de decir Que el hombre La tiene más fácil Que la mujer No tiene menos obstáculos Que una mujer Que quiere formar Una familia Pero Garbanzo Para obtener Una profesión Es los mismos obstáculos Estoy totalmente de acuerdo Imagínese Si es complicado Para el individuo Alguien con familia Es doblemente difícil Entonces me estás diciendo Que las mujeres Se autobloquean Sus carreras Nadie las bloquea No, hay gente Porque ellas decidieron Hacer una Una Tener una familia ¿No? Bueno Se acabó el tiempo Ah Así me gusta Así me gusta Que corran No hay tiempo Hay tiempo Ahorita regresamos Señores Se acuerdan De lo que quieran Muy buena retención De Jibib Bueno señores Continuamos Con esto Esta Esta Plática Y Lo de Entre hombres y mujeres Y me quedaba Que quien Tienen mejor en memoria Y dicen Que la universidad De Cambridge Que la mujer Más no dicen Para qué ¿No? O sea Toda tu mujer Le puede decir Oye Me puedes hacer esto Y esto Y esto Ay no me acordé Pero si se acordó De entrar al TikTok Si se acuerda muy bien De las canciones nuevas De Maluma Se saben las letras Hasta pueden rapear Como Pueden rapear Como Don Omar Y pueden Se saben Todas las canciones De Frontera De Bad Bunny Se saben Eso se lo saben Brody Saben perrear Saben bajar Pero les dices Oye ¿Me puedes decir Cuál es el credo? Creo Si me entiendes ¿Dónde están? Si son mejores Engaño Engaño De Cambridge Maldita sea Un brody de Monterrey Tuvo que venir A desenmascarar Esta universidad Cruz No te voy a mandar A Cambridge Muy bien Señores ¿Los hombres Son más orientados Que las mujeres? Si Traduce Lo que es ser orientado Que un hombre Puede Ubicarse mejor En algún lugar Orientarse Ver donde estaba Creo que a eso Se refiere Una mujer Creo que le cuesta Un poquito más de trabajo No Garbanzo Con lo que dijiste Hace rato Con lo que dijiste Hace rato Ya Garbanzo Pues ya son las víctimas No, no, no Hace rato yo hablaba De que es difícil Para el hombre Pero más para ellas Pero es más difícil Para ellas Por los obstáculos Que tienen Mujeres ya escucharon Yo que ustedes grababa esto Y lo pusiera Todos los días Cuando se van a levantar En la mañana Y decir Nosotras La tenemos más difícil Que los hombres Por el hecho De ser mujer Y ustedes brody Pero me termino Y ustedes brody ¿Qué estás buscando Garbanzo? Es que le quiero mandar Un artículo De María Garzón ¿De quién? María Garzón Ah no ya Se acabó No, no ¿Por qué no le ha creído? No, no, no María ¿O es hombre? No, no, no Eso es mujer O sea ya porque es mujer ¿Cómo empieza? Es la responsable De marca personal ¿Cómo empieza? ¿Cómo que cómo empieza La nota? Sí Dice Este ¿Por qué hay menos mujeres Que hombres en las carreras De ciencia? Ya está Ya está No es porque no Se clavan más estudiando No, pero hay números No es porque no quieren Es porque es más difícil Para ellas Porque son mujeres Y llevan otro papel ¿Verdad? Sin leerla Se lo voy a mandar Sin leerla ¿Sí o no? Sí, dices ¿Qué hubo? No ¿Para qué me quieres dar un papel? Si tú ya dijiste hace rato Mujeres Ustedes de verdad Mis respetos La tienen más difícil Hoy En el 2025 ¿O qué estamos? ¿24? Ya vive usted en el futuro Maestro Es que yo vengo del futuro Me doy cuenta de ¿Por qué? Ustedes Se merecen más crédito Que un hombre Porque es más difícil Bien garbanzo Buen trabajo ¿Estás siendo sarcástico? No, no, no O sea Podemos estudiar lo mismo Partirnosla igual Pero ellas más crédito Porque ellas Este Son mujeres Y tienen hijos Aunque no tengan De todos modos Dales crédito Porque son mujeres No, bueno O sea Acuérdate que les baja Cada mes Brody Me tiene un examen Y que en esos días Tengan sus días Tampoco Nosotros no Holgazanes Ahí nada más Con las piernas Nosotros Dobladas Pero es que usted No puede opinar Al aspecto Porque Cuando una mujer Está hormonal Si es más complicado Que pueda funcionar ¿Y quién dijo que no? Pues Te estoy diciendo Le estoy agregando A tu A tu punto Pobre de las mujeres Tienen sus días Menstruales Tienen Este Imagínate Brody Y viene una presidenta Para México Wow Más difícil Más difícil Para ellas Que para Obrador Espero que esas mujeres Queden en la historia Porque 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 son mujeres Y porque fue Más difícil Para ellas Aunque ya no creo Que mestruen Que mestruen ellas Las doñitas Estas En promedio La edad De los 45 Hacia arriba Hay algunas Que ya dejan De los 45 Para arriba Con todo Vámonos Muy bien Entonces Garbanzo Ahora ¿Cuál va a ser Los hijos Ya crecieron Garbanzo A usted no le gusta Que minimicen El esfuerzo del hombre Pero usted Si lo hace Tienes que llevar Tu punto Hasta el final Garbanzo No puedes caer Ahora No es que Sigo Sigo En lo mismo O sea Cuando sea Presidenta Claudia O la O Xochitl Garbanzo Tienes que escribir Algo en tus redes Y decir Wow A pesar de ser mujer Es presidente ¿Estás de acuerdo O no? O va a ser hipócrita Bueno Este No me gusta Meter mucho En la política Ah no Pero eso El de señor Lor Peña Tío Papá Bueno Garbanzo Ya te hice pedazos Vamos con lo que Sigue Dice Los hombres Son más orientados Que las mujeres El estereotipo Es cierto Así lo demostró Un experimento De A ver Ya salió el nombre De una mujer Casi se lo aseguro No bro Es que acabo de leer Una palabra Que no oíste Mira Los hombres O sea Cuando habla De que la mujer Extingue mejor Los colores Así es Pero cuando Que la mujer Tiene más memoria Así es Pero cuando El hombre Dice Es más orientado Que la mujer Empieza con El estereotipo Es cierto Entendiste Explíqueme Suavizando Es Pero es un estereotipo O sea No es Necesariamente Así Aunque lo diga El estudio Ahí sí ¿Por qué? Dime tú Ah Garbanzados Porque son mujeres Necesitan Ellas Pues han sufrido Más Brody O sea Ya se está poniendo El huarache Están cableados Se lo dijo el otro día El hombre está cableado Diferente al de la mujer Entonces Ahora entiendo Porque tú El estereotipo El estereotipo Es cierto Dice Así lo demostró Un experimento De neurocientíficos Noruegos Que tuvieron Participaciones Que tenían Que orientarse En un laberinto Virtual Los hombres Llegaban antes A su destino Que las mujeres O sea Les cuesta decir Así es Estuvo en un estudio Que el hombre Llegaba primero Que la mujer No El estereotipo O sea Como diciendo Bueno No necesariamente Pero pues Miren Les voy a decir No se van a enojar Hubo un experimento En Noruega Y los metían En el laberinto Hombres y mujeres Si salían primero Los hombres Pero Este Hay que Hay que investigar más O sea Les cuesta Eso no Esa conclusión No fue definitiva No Y a mí Lo que me sorprende Más Es que Garbanzo Que puede decir Siempre está aquí No suelta El 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 decir Tiene razón Porque Esa protección A la mujer Innecesaria Si son unos cracks Porque vienen ustedes A quererlas ayudar Si son Lo máximo Brody Nosotros somos los que No servimos para nada Déjame Déjame levantarles El ánimo A los Brody Garbanzo O no Pero Si usted ya conoce La verdad ¿Por qué le molesta Tanto que usen La palabra estereotipo Y que no afirmen El decir Es así O sea La manipulación Es la inteligencia Que tiene Por la manipulación De los medios Que no me da coraje Nada más tengo una reacción De desesperación De ¿Ve? Pero no nos importa A los hombres no nos importa A mí sí me importa A mí sí me importa Porque esto le está llegando A gente De cerebro Débil Gente que no tiene Bien paradas las antenas Brody Y dicen Ah pero pues como dicen Ahí es un estereotipo O sea es algo más o menos No necesariamente ¿Ve a mi amor? Sí Sí porque yo cuando Este Dejo algo Yo sé dónde está Y tú no sabes Ah sí cierto Sí Y ya ¿Entiendes? Pero no mienten Es que eso sí es verdad Bueno Señores Que tengan un excelente Oh ya se acabó el tiempo Sí ya se acabó el tiempo A ti se te acabó hace rato Bueno yo creo que Este se acabó el tiempo Desde hace mucho garbanzo Y andas penando aquí Atacar Atacar Como le di con todo Y lo puse contra las cuerdas Hace rato Ahorita tiene que sacar algo Para defenderse Y no verse mal Está bien Es que se te acaba el aire Cuando hablas Porque sé que me va a cortar Por eso te vas a decirlo rápido Ya está viejo Cállate tú Tengo un podcast Y si tú eres de esos hombres Que todavía está maestrado Y quieres cambiar O quieres ver la verdad Ahí está Si quieres ser como el garbanzo De todos los demás Hagan Sigan poniendo en redes Pobrecitas De las mujeres Son Ay tan tiernas Ya no sé Nick Ya no voy a hacer el segmento Cha Bye Bravo